bienvenidos a mi canal una vez más te quiero enseñar este problema que tengo con este carro mira como puedes ver no arranca en un 96 honda core con motor 2.4 vamos a cambiar el main relay ese relay va abajo del timón ahí por los pedales va arriba de los pedales este relay se llama main relay que es lo que hace este relay bueno este relay es el que controla la bomba de gasolina eso es lo que hace este relay controla la bomba de gasolina entonces vamos a cambiarlo vamos a ver si este es el problema solo lo desenganchamos de allí mira ese es el relay solo le pula ese pin que está ahí en el conector y lo jala si tu carro te está dando problemas que no arranca muchas veces a veces arranca a veces no arranca ya yo te recomiendo que le cambien este relay mira este este es el relay lo vamos a desarmar para ver si encontramos el problema adentro mira aquí está desarmado podemos ver los pines tal vez por la cámara tú no puedes ver bien pero se ve un poco malo entonces lo que vamos a hacer lo vamos a cambiar mira este es el otro el relay nuevo lo comparamos que sea igual y en este caso es igual solo lo vamos a conectar lo conectamos asegúrate que entre bien el conector lo enganchas ahí en el braquecito que está ahí y una vez enganchado ubicado allí le damos estar ahora lo vamos para arriba y le damos estar ahora damos marcha vamos a ver que arranca bueno espero te haya gustado este vídeo no olvides de suscribirte dale like y compártelo nos vemos hasta la próxima